Muchas veces se habla de que en la vida hay karma Normalmente, yo no creo mucho en esas cosas Pero sí existen, o sea, te regresa el mal o el bien que hiciste Y bueno, y a Cintia le regresó A Cintia Viteri De acuerdo a la data, en la cuenta X Cintia Viteri no podrá ejercer cargo público La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa No me gusta hablar mucho así, de plano o de lleno Con cosas que no sabemos si son verdades o son mentiras Así que les voy a poner a un archivo multimedia No, a un archivo de navegador Para que ustedes vean lo que pasa Lo que pasa precisamente ahora, en este momento Entonces tenemos aquí la cuenta de X Donde vamos a entregarles esta información Oiga, cada vez las cosas se ponen más graves en el Ecuador Ya vamos a mirarle para que ustedes vean cómo es el tema El tema, el tema, el tema, el tema, el tema, el tema Perfecto Aquí está la cuenta de Tear O sea, le vamos a decir aquí Aquí está Y ya Y ya Ya está esto Vean lo que dice la cuenta de la señora ¿Por qué es importante esto? Ya les voy a decir Ahí está Clarito Es decir, no es que nos estamos inventando ni nada Esta es una realidad Que probablemente le duele a mucha gente Si Te va a doler Pero es la verdad Y es la verdad Y es la verdad aunque les duele ¿Ah? Esa es la verdad Como ustedes pueden mirar Ahí está la señora Cintia Que le han sacado la data en una foto Y dice La Contraloría General del Estado Predeterminó la destitución del alcalde de Cebuayaquil Pues si ya no es alcalde ¿Cómo la va a destituir? Cintia Vitelli La exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo Y ocho funcionarios Que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos Bueno Ahí hay cosas, ¿no? Y cosas que la gente Que la gente habla La gente habla tonterías a veces Y eso es lo que no está bien Porque en realidad ¿Qué se pretende con todo esto? Seguir adelante Hay muchos comentarios Hay mucha gente que ha comentado el tema Y yo digo que Todo en esta vida Absolutamente todo se pasa Hay gente que ha comentado Está en las cuentas Dice Y eso es todo Hasta aquí queda Semejante castigo Y los recursos malgastados Este grupo no va a la roca O así es que les gusta Los que leen la data La impunidad Porque no son correístas No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo la gente Entonces Cuando hablamos de la gente Hablamos de que Si bien Un alcalde El alcalde El alcalde Pavel Muñoz Un escándalo Ya lo querían destituir Lo querían sacar Y meterse por la ventana Corre por la punta izquierda ¿Vale? Quieren hacer el golpeo Ahí está la defensa Pavel Muñoz Se defiende Y saca con todo O sea ¿El Ecuador? ¿De qué está hecho? Esto parece Cuento No de hadas Esto parece Cuento De monstruos El cuento De la persecución Persiguen 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 Sacan del aire Al político Y se fue Créanme Que cada vez Que yo miro estas cosas Me asqueo Me asqueo Porque mi Ecuador Tan bonito que es ¿No? Este hecho pedazo Este destrozado Este destrozado Con gente que No valora Nuestra patria Bueno ¿Y por qué no le aplicaron A la señora Cintia? ¿Por qué no le hicieron? ¿Cómo es? Lo que le hacen A los correistas Pueden Dejarme aquí Una nota Por ejemplo ¿Por qué voy a hacer Una tarea esta noche? ¿Ah? ¿Me dejan la tarea Y me dicen ¿Cómo? A ver A la señora Cintia No le pueden ir Y metérsele a la casa ¿Cómo se llama eso? Déjenme en los comentarios Los leo Por Dios Ecuador es Tierra B Naiden Digo un amigo No te olvides Suscríbete Suscríbase a nuestro canal de YouTube Como Hechos Ecuador Noticias Active la campanilla Y en Facebook Como Hechos Ecuador Comparta y dele me gusta ¡Scríbete a nuestro canal de YouTube!